El secreto de la serpiente emplumada Escrito por Armando Torres Tula Hidalgo, México, año 2010 Hoy compartimos la parte número 2 Doña Lucrecia Una noche llegó a visitarnos Doña Lucrecia Ella era una de las curanderas del grupo que vivían en el otro pueblo En medio de la plática, ella empezó a contarnos sobre la guerra de los brujos Y de cómo yo era un resultado de esta De inmediato me entró la curiosidad Quería saber detalles, pero noté que Don Melchor le hizo una imperceptible señal para callarse Y ella, de la manera más natural, cambió de asunto Doña Lucrecia tenía la apariencia de la clásica bruja Su cara era temible Aparte de ojos viscos, ella tenía una verruga en la nariz y le faltaban dientes Los compañeros ya me habían advertido sobre ella Decían que estaba loca y que era muy excéntrica Una de las rarezas que comentaban sobre ella Es que acostumbraba ir a cada velorio que había en su pueblo Y que a veces iba incluso en los sepelios de las ciudades vecinas Cuando le preguntamos por qué lo hacía Ella nos explicó que desde niña tenía la facultad de hablar con los muertos Y que le gustaba más platicar con ellos Cuando aún estaban frescos Uno de los ayudantes le preguntó ¿Por qué ella se preocupaba de los muertos? ¿Y por qué no? Respondió con un aire de amenaza en la voz ¿Acaso los vivos son más importantes? Los desencarnados tienen grandes posibilidades De alargar la duración de la conciencia en el otro mundo Justo como nosotros Desafortunadamente Las vivencias de la memoria los estorba Al igual que a nosotros nos estorba la ofuscación del mundo diario Cuando se les dice de sus posibilidades No hacen caso Se enredan en sus recuerdos Y así se van Consumiendo poco a poco Hasta no quedar nada He ayudado a cientos A encontrar el camino a la luz A la mayoría cuando llegan allá Se quedan más perdidos que gallinas sin cabeza Nada les hace sentido Algunos mal llegan Y ya ni saben quiénes serán o de dónde vinieron Otros van derechito a buscar sus fantasías ¿A cuáles fantasías se refiere? Le preguntaron Y ella respondió Cuando la gente muere A veces les es muy difícil soltar el mundo de los vivos Siempre se van aferrados a las cosas Todos ellos están llenos de ideas y fantasías De cómo es o debería ser el otro lado Por eso, al llegar allá Eso es exactamente lo que hallan Para quien muere Lo que ve es lo que esperaba encontrar allá Sin embargo Para los videntes que visitan ese lugar Ellos están paralizados Mirando hacia la nada Dijo que existen en ese lugar Multitudes de conciencias Que permanecen estáticos como zombies Los videntes afirman Que están reviviendo sus memorias Recontando por última vez Sus experiencias Alegan que así es como se ve Cuando están en el proceso De ser consumidos por el águila Esa misma noche Ella nos contó Sobre uno de sus terribles Encuentros con los muertos Explicó que muchos volvían A interferir como podían En el mundo diario Nos contó la historia De un joven que murió En un accidente de motocicleta Y que había amado locamente A una muchacha Cuando fue al entierro Vi al joven vagando En medio de los presentes Aún traía puesta Su chamarrita de cuero negra Nadie lo veía Pero pude notar Que cuando se aproximaba a alguien Esa persona se ponía incómoda Y luego se movía del lugar Durante un largo tiempo Lo estuve observando Cuando el joven notó Que yo podía verlo Vino a hablar conmigo Por un instante Fingí no oírle Después Salí afuera A un lugar más privado Y le pregunté ¿Qué quería? Pedía que yo contactase A su novia Y le dijese Cuánto la amaba Me enojé con él Le dije que ni la muerte Le quitaba lo pendejo Platicamos por un largo rato Nos hicimos amigos Empecé entonces A explicarle Lo referente a los brujos Y de cómo estos Usan el conocimiento Para seguir existiendo En ese otro nivel de conciencia Lo tuve conmigo Por varios años Le enseñé todo lo necesario Para que pudiera aumentar Sus posibilidades de supervivencia En su jornada Por ese mundo cruel Ahí Del otro lado Una de las mujeres Le preguntó por Anita Ella le respondió Que estaba bien Y que seguía aumentando Sus capacidades Quisimos saber Quién era Anita Ella contestó Que era su niñita Su hija Pero no una Que hubiera salido De su útero Dijo La encontré En un velorio Me sorprendió Ver que ella También podía ver A los que partieron Hablé con ella Pude ver Que esta niña Tenía dones Su percepción Era muy fluida Le pregunté Si necesitaba ayuda Parecía perdida Me contó La pequeña Que había salido De su casa Siguiendo a un espíritu Y que terminó Ahí en ese lugar Es muy común Que espíritus malos Desvíen a los niños De sus caminos Para hacerles daño O hasta matarlos Pero afortunadamente De esta vez Ese no era el caso Me dijo Que se llamaba Anita Le pregunté Si ella sabía Volver a su casa La pequeña Bajó la cabeza Y sacudió Los hombros Como para dar A entender ¿Quién sabe? ¿O qué importa? La llevé A mi casa Esa noche Esperaba poder Regresarla A su familia El día siguiente El caso es Que pregunté En todo el pueblo Y nadie la conocía Ni sabían Nada sobre ella Incluso fui con la policía Pero ellos sabían Aún menos que los otros Ahora Vive conmigo La estoy ayudando A desarrollar Sus habilidades Ella Se está volviendo Una brujita Muy poderosa Cuando se prestó Una ocasión Más propicia Movido Por la curiosidad Volví a preguntarle A doña Lucrecia Sobre la guerra De los brujos Ella me dijo Que si yo fuera A visitarla a su casa Me lo contaría todo Nunca fui De todas las compañeras De doña Silvia Doña Lucrecia Era sin duda La más temible Los cuentos De sus fechorías Eran legendarios Entre los aprendices Dicen que ella No solo ayudaba A curar Sino que también Enfermaba Y hasta hacía Morir a la gente Una noche Ella misma Nos contó Cómo ayudó A un moribundo En la transición Dijo que el enfermo Estaba sufriendo Y que ya no había Más esperanza Alguna para él De modo Que rezó La oración De la muerte Y que ésta Vino a buscarlo Terminando así Su agonía Uno de los ayudantes Con voz temerosa Le preguntó Sobre la oración Al principio Doña Lucrecia Estuvo renuente Pero después Algo la hizo Cambiar de idea Explicó Que la oración Se trataba De un antiguo Conjuro En la lengua De sus padres Dijo Que era tan Peligrosa Que incluso No podía Decirla tal Como era Que debido a eso Iba a cambiar La palabra Miquistli Que significa Muerte Por Tecolotl Cuya traducción Es buo Y recitó Con gran Ímpetu Hea Tecolotl Siwalau Ni kan se Ignopiltzin Ma amo Kokoliz Ma nikan Mahonoso Jeakskan Jez Tlaxikiwi Nota Tlaka Tecolotl Ma Tlakoja In Amujojo In Ignopiltzintli Amo Semikak Momase Wall Nana Mama Tlapatl Ma Xitlakwanya In Miquistlan Tekolotl Xikaki Walau Je Akskan Jez Xikaki Nonotsa Miquistlat Ndekutli Nevatl Itonatiu Pili Imestlipili Nevatl Inteteo Tlatoani Nevatl Intlaloque Kale Nevatl Nimistlalia Xigualau Manikan Manoso Que traducido viene a ser Eh, buo Tú que habitas las regiones de oscuridad Venid ya Llévate a este pobre infeliz que sufre Ya no lo dejes penar Ven y cumple con tu deber Ya no tardes más Venid ya Oh, buo, venid ya Ten piedad de este desgraciado que sufre Ya no hay caso mantenerlo aquí Llevadlo contigo en tus alas Llevadlo al reino de la oscuridad Eh, buo Escucha lo que te digo Venid pues Ya no tardes más Escucha a esta que te llama Oh, buo Soy la hija del sol y de la luna Soy la que habla a los dioses Soy anfitrión de los espíritus Soy yo quien te ordena Que vengas Y cumplas con tu encargo Nos advirtió que esa oración era muy poderosa Y que no solo se usaba para ayudar a algún desahuciado a morir Sino que con ciertas variaciones que no quiso revelar Servía también para despachar a los enemigos Dijo en son de broma a uno de los compañeros Que si él no cumplía con la promesa de ir a visitarla pronto Ella llamaría a la muerte para él Todos reímos nerviosamente En otra charla Doña Lucrecia comentó De la misma manera en que la parábola de las vírgenes que se prepararon para la llegada del Señor Así los curanderos se preparan para el mayor de todos los eventos que es El encuentro que tenemos pendiente con nuestra muerte Para tratar con la muerte Uno tiene que alcanzar un estado extremo más allá de la fijación de este mundo Afirmó que la santa muerte era la única consejera Que siempre nos diría la verdad Y que todos podíamos percibirla si le poníamos atención Dijo que incluso la gente normal podía sentirla de vez en cuando Es común en los hospitales que los doctores sepan que una persona está a punto de estirar la pata Cuando empieza a ver a sus parientes y amistades que ya se han ido Eso es normal Los antiguos mexicanos simbolizaban la experiencia de la travesía al otro mundo A través de una cuenta de jade que ponían en la boca de sus difuntos Y que representaba la réplica de sus vidas La persona que carecía de monedas para pagar al perro del infierno Tenía que cruzar por sí sola el río del olvido Y ya nunca conseguía llegar a la otra orilla Ella nos explicó que tal costumbre era una recreación del proceder de los brujos Recordaba a los vivos que morir es hundirse en el oscuro mar de la conciencia Para escapar a ese destino había que pagar la deuda para con el espíritu Esa deuda era nuestra experiencia de vida Y el pago era destejer cada sentimiento Cada emoción que se ha tenido durante la vida Eso es posible a través de una recapitulación impecable y exhaustiva Dijo En lugar de recordar a sus difuntos en el día establecido en la forma colectiva como lo hace la gente Los brujos evocan el día en que ellos mismos se van a morir Ese día que es tan cierto como cualquier otro Y es mucho más memorable que cualquier otra fecha que se pueda celebrar Fluir con la muerte significa hacerse uno con ella Aprender a aceptarla de tal modo que se convierte en una amiga De tal modo que cuando nos toque la caminata hacia el valle de las sombras No habrá temor alguno en nosotros Porque sabremos cómo cruzar el río del olvido Solo así se logra vencer a la muerte Doña Lucrecia, sonriendo con malicia Nos miró con unos ojos diabólicos y nos dijo con una voz aterradora Estoy aquí para llevarte Todos reímos Ellos con total abandono Y nosotros con total aprehensión Emitiendo energía fina desde el Cerro de Lónix, Puebla, México Martes 2 de agosto del año 2022 Siendo las 10 de la mañana Una mañana soleada de verano en el hemisferio norte De la hermosa América Planeta azul, planeta Tierra Desde la Vía Láctea Galaxia Navegando En este oscuro mar de conciencia Con sus luminarias Pasando Cerca de nosotros Acompañándonos Iluminándonos Moviendo nuestra Tierra Lo más seguro Es lo que guarda tu corazón Ahí están todas las respuestas Hasta otro viaje Caminante De las estrellas